Ahí vamos a entonar una canción pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que lo conra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo conra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Y hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque has cumplido un año más Música 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 Música